El Ministerio de Trabajo está brindando cursos específicos y para eso también brinda becas para que puedan estudiar y puedan capacitarse en software y tecnología porque saben que en este momento la Argentina está apostando mucho a formar su propia tecnología y a formar sus propios tecnólogos, tecnólogos y softwareólogos y por eso estos cursos del Ministerio de Trabajo. Por eso vamos a mandar la nota, vamos. Nosotros hace más o menos, desde el 2002-2003, desarrollamos un plan de desarrollo sectorial donde básicamente planteamos las necesidades que teníamos para ir creciendo y uno de los temas que siempre hemos tratado de desarrollar y de aportar y de contribuir es la generación de recursos que la industria necesita. En el año 2006, con una idea que surge con el Ministerio de Trabajo, más allá de todo lo que venimos haciendo del lado de educación, por así decirse, surge la idea de un programa que se llama Más y Mejor Empleo de capacitar a gente desempleada o gente que tiene algún trabajo en forma precaria y poder darle un poco más de capacitación y ahí arrancan las becas en el año 2006. Hoy en día estamos capacitando a 4.000 personas, 3.000 para becas Control-F y 1.000 para becas Control-A. Las becas Control-F apuntan a las necesidades de formación del sector. Programadores, administradores de base de datos, seguridad informática, infraestructura, etc. En estas últimas becas también se han agregado temas de analista funcional, implementador de software RP, administrador de comercio electrónico, distintas temáticas nuevas, programador de videojuegos. Y las becas Control-A, digamos, son más bien, para el Ministerio, el nombre es Alfabetización Digital, pero nosotros lo llamamos por ahí más bien una formación básica informática. Tiene que ver con darle las herramientas básicas a la gente como para que pueda administrar sistemas, administrar una computadora, administrar, digamos, la tecnología en cualquier tipo de trabajo, no puntualmente para el sector en sí. El único requisito es tener 18 años para arriba. La inscripción es absolutamente libre y online a través de www.becascontrolf.com.ar o del sitio de la cámara que es ceci.org.ar. Y, nada, uno cuando entra en la web ve los distintos cursos, las distintas temáticas, ve en qué localidades se dan. Estamos dando cursos en arriba de 40 localidades en todo el país, con lo cual hay contenidos y hay espacios y hay para que se sumen, digamos.